Víctoria Bueno, Víctoria Ella es actualmente en mi vida, en Pobotu. Este día quiero decirle a ella lo mejor y quiero decirle a ella que realmente amo ella y quiero vivir el resto de mi vida con ella. Y para ella ser la madre de mi mujer. Victoria es muy larga. Ella es muy larga. La fuego es aún en mi mente. Haciendo a la luz. I promise to be true To you In good times And in bad In sickness And in health I will love you And honor you All the days of my life If I can't reach you I love 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 you ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es más romántico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!